¡Ah! ¡Lago! ¡Cállate que listo! ¿Cómo estoy con goba? ¿Qué hallo? Yo no me gusta ¿Por qué me dijo? Mas, me llamamos a nosotros. ¿Que te hacen? ¿Me escuchaba mi amigo? No, ¿no? ¿Cómo te dice? ¿No te cuido? ¿Por qué te cuido tu familia? ¿No te quemes conozco? ¿Túichas? ¿Por que te cuido un paro un paro? Él te Victoria, ¿cómo estás haciendo? ¿No? Está bien. Si, como está, tú está a un paro. ¿Se acuerdan, es igual a 2 años? No, va a hacer un paro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!